De forma cotidiana, lo suelo oír más adentro de los ritmos y las notas, que ya es solo auditivo, más que en las palabras a veces. Me gusta componer, escribo bastante seguido, hay mucho tiempo que paso sin escribir, pero por una cuestión de que lo estoy proyectando en otro lado. En la competencia como tal no se va a ver tanto este impacto social que tiene el rap, pero sí mucho en la escritura y en los temas que tiene cada uno de los competidores que va, el material habla por sí solo, creo yo. Lo que más me gustaría, es que lo escribí en una letra incluso, es enseñarle a mi hija que no hay modelo social, ni político, ni económico que te diga cómo pensar. En mi triste soliloquio, casi loco, invoco el día por temor a ser testigo de ver morir las estrellas. En un principio, como te digo, me fijaba más en el contenido de lo que estaban diciendo que incluso en la palabra como un instrumento, que ahora hace un tiempo ya lo pienso así, y estoy intentando desde ese lado buscar distintos estilos. La verdad no me representa ningún estilo en particular, me gusta ir probando y mutando por una cuestión de eso, de que veo la palabra como más allá de un contenido, para decir también un instrumento de musicalización que puede ir bien con una determinada base. La inspiración por ahí llega y vos lo necesitas expresarlo de alguna forma que vos lo entiendas. Tal vez sale muy crudo, pero digamos antes de concretar una canción, como que uno la repasa, trata de buscar hasta otras formas de llegar a la persona. Si te gusta, bien y si no, o sea, está perfecto. Para el que lleva el hip hop en las venas, para el que lleva el hip hop en las venas.